Galán, Pico, Eher y Char. Columna de Andrés Espinoza-Pengua. El principio y el fin del control regional del Pacto Histórico se encuentra a la vuelta de la esquina. En Bogotá, Carlos Fernando Galán, del nuevo liberalismo, se encuentra en tierra derecha hacia la alcaldía mayor en primera vuelta. El voto inteligente a favor de Galán debe superar el voto útil, el voto inútil y el voto en contra como principio filosófico en cabeza del votante. Galán derrotaría no solo a Bolívar, sino al Pacto Histórico de Petro, que sufriría su primera derrota de la jornada electoral. En Medellín, los ciudadanos y empresarios están de plácemes con la derrota anticipada del llamado Efecto Quintero, cuya renuncia anticipada pretendía impulsar la candidatura de Juan Carlos Upegui. No le funcionó la estrategia política de Pinturita, quien ostenta el nivel de desfavorabilidad más elevado de los últimos 30 años, como consecuencia de su carácter penitenciero y la ausencia de resultados de su accidentada y autodefenestrada administración. Pico se perfila entonces como puntero absoluto en las encuestas, con lo cual le encajaría una derrota doble al Pacto Histórico y a Quintero. En Cali, la unión contra la politiquería, la mala administración y el continuismo le han permitido a Alejandro Eder, del movimiento Revivamos, ponerse el frente en los sondeos por encima de Roberto Ochoantico Ortiz. Según el historiador y politólogo Guido Octao, ambos candidatos crecen en las encuestas. La diferencia estriba en que Eder sigue subiendo y Ochoantico finalmente encontró su techo. De refrendarse la victoria de Eder, como esperamos, le propinaría una nueva derrota electoral al Pacto Histórico. En Barranquilla hacen las cosas bien. La imparable y portentosa favorabilidad de Alejandro Char no admite duda alguna sobre quién será el próximo alcalde de la ciudad. Candidato que en esta ocasión cuenta con el respaldo de un poderoso opositor del gobierno. Cambio Radical. El grupo Char ha demostrado que el desarrollo económico y la política pueden asociarse para el beneficio colectivo de una ciudad pujante, que apoya a los empresarios el crecimiento económico y social de la Puerta de Oro de Colombia.